Mira, a ver, lávate la lengua otra vez, Patria, a ver cómo le hace. Y la parte de atrás, ¿quién la lava? ¿Ves a quién se encarga? Aquí tenemos a Patricia con el cuello tosido. Esto ha sido todo un espectáculo. Lágrimas, risas, quejas. Anda caminando como si tuviera todo el cuerpo inválido. Ahora la van a ver. Ahora la van a ver. Ahí, ahí, ahí. Sigue tosido. Pero, un carita más. Ahí viene, ahí viene. Ahí viene la inválida. O la menos válida, no sé cómo llamarla. A ver, a ver. ¿Eso es mi cuello, Alex? Ok, ponlo en el cuello, por favor. A ver, a ver. Una caminadita. Ahí. Ahí, pero más torcidita todavía. Más, más, más. ¿Eh? Y un llantito. ¿Por qué no haces un llantito ahora para grabar? ¿Cómo estamos hace un rato? ¿Eh? Camina, camina hasta acá. Ven. ¿Y así vas a ir tú a los museos? No. Pareces una tercera mundita. ¡Wait! 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 Aquí estamos frente a la Tarja, aparentemente más antigua. Datada del... Aparentemente de 1796. La calle principal. ¿Es por afuera o grabar a ti? ¡No se muevan! Nada más que el molino ya no camina. ¡Ale! ¡No se muevan! ¡Puedo aparentar la leche! Es un típico patio de la época. Aquí está la calle. Que actualmente es el centro de venta de aquí. Y aquí su feria. Y aquí es el patio. Y los límites con la casa vecina. El pozo de agua, que aparentemente era compartido por ambas casas. Y el interior de la... De la tienda. Realmente conserva mucho de la... De la escritura original de la cárcel. Daddy, ¿could you believe this? Okay, and this is... Six dollars? So bien, and this is the second pitch. Daddy, this pumpkin is six dollars. No, honey. Yes, you can see the price now. It's okay. Go inside, go inside. Look what kind of furniture. Oh, es un telar. El pozo, ¿no? Patty, be careful. Y esa casa de troncos, aparentemente, sí es de la época. La parte principal. La parte principal. Un teléfono de la roca y es principal. Aquí. El pozo de tienda. It's so good. It's amazing. It's amazing. It's amazing. It's amazing. This is great. How you looking at this, this is great. Billy is so good. He's so good, I am soном. I'd like this. Música Pues si, aparentemente si es fiel Calles adoquinadas El mismo estilo español Al menos una sonrecita ¿Puedo decirme, por favor? ¿Puedo decirme, por favor? ¿Puedo decirme, por favor? Day to go ¿Puedo decirme, Alan? Day to go ¿Puedo decirme, por favor? ¿Puedo decirme, por favor?